Y el buen Walter Arraia tuvo la suerte de estar presente hoy en el sur, observando y disfrutando de una mañana y una tarde espectacular en el Mundial de Surf. Los Juegos Mundiales de Surf llegan a ustedes gracias a Únete a la Aventura con Claro y Conectados. Tercer día de competencia del Mundial de Surf que se desarrolla en la hermosa playa de Punta Rocas. Bandera de todo el mundo desfilaron por el sur de nuestro litoral, esperando la victoria de sus deportistas. Vino el turno de los caballeros y su actuación fue espectacular. Todos siguen en carrera en el Mundial. El capote peruano empezó con Cristóbal de Col, que ganó su serie con un puntaje de 13.87. Seguió por el australiano Hayden Blair. El joven de 21 años no tuvo mejor premio que el cariño final de su hermano menor Noah y su perrito Tupac. Las olas están muy nazas, están increíbles las olas. ¿Qué ha sido lo más complicado? Lo más complicado fue el inicio de la serie, que no escuché cuando comenzó y dejé pasar un par de olas. ¿Va a seguir la tendencia positiva en estos días, no pegar bien el sábado? Sí, todo positivo, tranquilo, para resolver cuando se tenga que resolver. ¿Y después de la familia está tu hermano pequeño Noah y el buen perrito Tupac? Toda la familia unida, donde sea. Gabriel Villarán y Sebastián Alarcón tampoco se quedaron atrás. Villarán clasificó a pesar de quedar segundo en su serie, detrás de uno de los favoritos del torneo, el suafricano Michael Fabry. El que sí ganó su llave fue Sebastián Alarcón. Hizo un puntaje de 11.33, dejando en segundo lugar al argentino Leandro Usuna. El surf peruano tuvo un día espectacular en Punta Rocas. La bandera nacional flameaba orgullosa y lo hizo mucho más con la gran actuación de Joaquín del Castillo. El joven de tan solo 19 años demostró toda su calidad sumando 15 puntos, ganando su serie con el mejor promedio entre los nacionales. ¿Presiva, maestro, siempre con el aliento acá de todo el equipo? Bueno, sí, súper feliz, va a ser mi hit. El campeonato está súper bueno, con mucha alta competencia y nada, estamos en casa, vamos a sacar la cara por el Perú. Es espectacular, ¿no? Sí, la última ola me tocó increíble. Había bastante presión en el agua con los competidores. La competencia es muy dura y nada, parece muy entrenado para hacerlo bien. El campeonato 10 es lo mejor todavía, queda mucho por disputar. Sí, el campeonato es un campeonato muy largo y vamos a darle con todo. Con la bandera de Perú anda atrás tuyo, Joaquín. Increíble, orgulloso de ser peruano y voy a hacer todo por el Perú. Gracias. Felicitaciones a Joaquín del Castillo y a todo el equipo peruano en este Mundial de Surf. Llegó el momento de despedirnos. Yo ya tengo el buen supuesto, así que mañana me voy de frente a punta. Deliciosas imágenes. Así, nos despedimos.